bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Angie Quintanal por si también no me conoces y antes de empezar te invito a suscribirte a darle me gusta este vídeo a compartirlo en todas tus redes sociales activar la campanita de notificaciones que está junto al botón de suscribirse para que cada vez que yo suba un vídeo youtube te notifique y no te pierdas ninguno de ellos hoy con este super labial que no creo que se alcance a apreciar como en realidad se aprecia les traigo este maquillaje muy pinky muy sencillo muy bonito muy veraniego porque siempre girl y nunca y ya saben con productos económicos que son súper fáciles de encontrar ya saben eso es increíble porque no tienes que gastar una fortuna en lucir bonita y bueno espero que les guste mucho este vídeo no olviden suscribirse darle me gusta y ahora sí vamos a empezar voy a utilizar este blush que es de abón y este es el tono rose luster previamente ya tengo preparado mi párpado con corrector sin sellar y voy a poner con una brocha para difuminar este rubor rosita en toda mi cuenca y después voy a utilizar mi polvo compacto para sellar la parte de arriba pegadito a la ceja y poderlo difuminar un poquito el rosa voy a poner un poco de corrector en el párpado móvil muy difuminadito porque después voy a poner encima un poco de iluminador rosa de mi paletita de iluminadores magical highlighter de marc y voy a tomar con el dedo bueno primero voy a tomar con una brochita el color rosa y lo voy a aplicar a toquecitos pero después voy a tomarlo con mi dedo para empezarlo a difuminar hacia arriba ahora voy a tomar con una combinación de los dorados claros y lo voy a poner encima para darle un poco más de brillo al maquillaje ahora voy a hacer mi rutina de cara voy a usar este primer de la línea marc de abón que de verdad me tiene fascinada y encantada y después voy a ocupar este esta base de maquillaje en formato de mousse de también de la línea marc les juro les prometo que todo esto que se proposa les estoy enseñando es porque de verdad me encanta con la misma esponjita de abón voy a quitar como las rayas que me pudieron haber quedado con la brocha y voy a tomar este corrector de abón este es el tono medium y lo voy a poner en mis ojeras esta tiene una consistencia un poco grasosita y a mí me gusta porque normalmente el polvo que yo pongo tiende a resecarme la zona de la ojera después voy a hacer un poco de contorno con este corrector de la línea marc este es el tono bronce y la verdad es que me tiene fascinada ustedes saben que yo no soy fan ni era fan de hacerme contorno con cremas porque se me hace bastante difícil pero esta fórmula de este corrector me tiene fascinada porque está súper fácil de difuminar te queda la piel súper bonita no sé me tiene encantada con el mismo polvo este es el polvo el tono miel de la línea de marc también voy a sellar primero con una brocha chiquita el área de la ojera y con una brocha más grande ya después toda mi cara si se fijan a pesar de que tiene color no me tapa el bronceado ahora voy a tomar este bronzer que es de abón también pero este lo venden en estados unidos y es un bronzer precioso con brillitos hay que pedirlo y voy a usar el mismo blush para unificar un poquito el maquillaje después voy a tomar una combinación como pueden ver de todos los iluminadores y lo voy a aplicar vean qué bonito brillo y voy a tomar un poquito de iluminador dorado y lo voy a aplicar en mi lagrimal a mí me gustan los looks súper luminosos y bueno lo pueden notar voy a tomar un poco más de blush y lo voy a poner en el párpado de abajo voy a enchinar bien mis pestañas y voy a utilizar mi máscara de pestañas favorita que es esta de mark big and extreme la verdad es que se los he dicho en todos mis vídeos lo tienen que probar está increíble en la máscara de pestañas vean con una capa ahora voy a tomar este labial que es el fuchsia de la línea de mate vean qué intensidad de color pero aparte le voy a poner un brillo extra con este glitter fix de maybelline este es el tono pink smoke y vean nada más que brillos o sea me tiene fascinada este labial este gloss y bueno básicamente es todo espero que les haya gustado mucho no olviden suscribirse darle me gusta compartirlo en todas sus redes sociales y los vemos en el siguiente tutorial bye